Una veintena de editoriales, incluyendo seis de nuestra región, participarán de la octava Feria del Libro Regional, organizada por la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con la Universidad Arturo Prat. Actividad este año se realizará en el Mall Plaza y contará con la participación de numerosos escritores y editores de libros. Además, se lanzará el Plan Regional de Lectura. Y también vamos a lanzar en esa oportunidad el Plan Regional de la Lectura, que fue construido a partir de la política del Plan Nacional de Fomento al Lector por la Mesa Ciudadana del Fomento del Libro. Así que hay dos actividades grandes esta semana y como Ministerio estamos muy contentos e invitando a la comunidad que nos acompañe. La Feria del Libro será inaugurada este jueves 22 de noviembre y contempla numerosas actividades donde destaca el lanzamiento de libros generados por académicos universitarios. Mi colega Nanette de Verona, la doctora Nanette, va a hablar el domingo 25, las 16 horas, un conversatorio. Y en este conversatorio, a diferencia de los otros, es básicamente sobre producción de libros científicos, porque también tú sabes que hay libros de literatura, poesía, ensayos. También habrá espacio para un coloquio sobre patrimonio, que está programado para este domingo 25. Vienen 20 editoriales, entre ellas LOM, Le Monde Diplomatique, 8 libros, PEGUEN, algunas editoriales independientes, como La Comuna, Alfilia. Van a haber 18 stands y 6 que son de la región. Esta Feria del Libro, que tradicionalmente se realizaba en el Paseo Baquedano, se trasladó ahora al Mall Plaza y estará abierta entre el 22 y el 25 de noviembre.